Somos Antonio, Divina y Pancho de la Tartaneta Viajera, y este es el noveno capítulo de la Ruta a Noruega desde Barcelona. En el anterior capítulo terminamos en Tromso, en este visitaremos Senja, Narvik y Andoya. ¿Nos acompañáis? Salimos de Tromso, por la carretera 862, para coger el ferry a la isla de Senja, cada día que pasa nos gusta más este país, por sus paisajes, y por la libertad de parar y pernoctar, donde queramos con toda seguridad. Llegamos al muelle para coger el ferry, de Brenzolmen a Bodnamn en la isla de Senja, pero no llegamos a tiempo tuvimos que esperar al siguiente ferry, una espera de 4 horas que aprovechamos para comer y dar una vuelta por el puerto y el pequeño pueblo. Música 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 Después de 4 horas de espera, por fin vemos llegar el ferry, este será nuestro primer ferry, que cogemos en Brenzolmen, que cogemos en Brenzolmen y nos llevará, a Bodnamn en la isla de Senja. Música Música A la ruta turística nacional de Senja, se la conoce como la perla de todas las rutas noruegas, y es que, su paisaje evoluciona conforme te adentras en ella. Su riqueza geológica esculpe impresionantes acantilados que dibujan un paisaje espectacular. En Senja recorreremos la carretera panorámica 86, a lo largo de sus 102 kilómetros. Música Subimos al ferry con un poco de lluvia, pero despeja pronto y podemos subir a la cubierta a tomar un poco el sol y ver el paisaje, a Pancho parece que le gusta la aventura. Música Música La duración del viaje, en el ferry hasta la isla de Senja, es de una hora, y hay una distancia de unos 14 kilómetros que a nosotros se nos hacen cortos. Música 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 Llegamos al puerto de Botnam, y desembarcamos precedidos de nuestros compañeros de viaje Juan y Consuelo, el trabajador que organiza el paso, parece un poco mosqueado con nosotros, y es que como estamos impacientes de seguir la ruta nos adelantamos a sus indicaciones. Música Música Llegamos al mirador de la plataforma, en la localidad de Bergot, donde descansaremos en su área, para hacer como no fotos y vídeos, con las mejores vistas de la isla. Desde la plataforma vemos el fiordo Bergsford y los escarpados picos que lo rodean. Música 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 Continuamos la ruta por la carretera 862, y llegamos a esta área gratuita con servicios, donde paramos comeremos, donde paramos comeremos y pernoctaremos, disfrutando de un precioso día de playa, donde veremos una puesta de sol, con las montañas de fondo, os dejamos la ubicación y las coordenadas de Park Fornai. Música 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 Gracias por ver el video. En un desvío de la ruta escénica se encuentra la carretera FV 252 a Mezhorbaer, donde pernoctamos en su área, que dispone de servicios de llenado y vaciado de aguas, es un histórico pueblo de pescadores bien ubicado entre el mar abierto y las altas montañas en el municipio de Senja. Damos un paseo, hacemos unas fotos y aprovechamos para descansar y comer, os dejamos las coordenadas y la ubicación de Park Fornai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos ruta por la carretera 86 dirección Andenes y nos encontramos con este mirador con unas vistas formidables, incluso si estás en los servicios, pues está acristalado y con espejos, todo super limpio. Si lo vas a utilizar no te olvides de darle al interruptor que volverá a los cristales opacos, si no puede ser que tengas espectadores. Os dejamos las coordenadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paisaje marino con faro, en la parada de descanso en la isla de Andoya. Pintoresca costa rocosa cerca de la aldea de Normela archipiélago de Vesteralén. Dejamos la carretera 86 y seguimos por la 862 dirección Andenes, pasando túneles y puentes larguísimos. ¡Gracias! 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 Vesteralén, con la compañía permanente de luminosidad gracias al sugerente y enigmático sol de medianoche se hace más agradable aún si cabe el paseo, cuando contemplamos algunos de los paisajes de mayor belleza en el continente europeo. Entre picos que dibujan a capricho las montañas, laderas donde el verde resplandece y un sinfín de playas solitarias y frías, así como entrañables pueblos marineros dotados de cabañas rojas y amarillas, junto a los secaderos de bacalao. No sé cómo serán las islas Lofoten, pero las Vesteralén las disfrutamos mucho, son un poco salvajes y muy tranquilas, sin apenas turismo. ¡Gracias! Otra de nuestras paradas para pernoctar, es en Blake que es una pequeña localidad del oeste de la isla de Andoya, al norte de las islas Vesteralén. Apenas cuenta con una población de 500 habitantes, que convive en armonía con un grupo mucho más numeroso, el de la mayor colonia de puffins o freilecillos de toda Noruega. Blake es el típico pueblo de pescadores, el pueblo como tal data del siglo VI, apareciendo configurado más o menos como ahora desde la Edad Media. Además de la pesca y la agricultura, también ha tenido artesanos notables a lo largo del tiempo. Toda esa evolución ha quedado reflejada en los diferentes edificios que componen su casco urbano. Llegamos a Andenes, por la ruta de Andoya una de las carreteras más bonitas de la isla, disfrutando de maravillosos paisajes y de uno de los mejores safaris de ballenas. ¡Gracias! 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 Tenemos un paseo por su viejo muelle y como suele suceder en esta parte del mundo, sus calles aparecen casi desérticas. No hace frío y dar un paseo por el pueblo caminando es una buena forma de disfrutarlo. La culminación del paseo os recomiendo que sea en el muelle, es precioso. Todo de madera, rodeado de vistosas casitas rojas y con una sirenita incluida. ¡Gracias! ¡Gracias! La iglesia de Andenes es una iglesia parroquial, la visitamos solo por el exterior pues abre solo un día a la semana. El faro de Andenes. No sé a vosotros, pero a mí, los faros me encantan. No hay uno que escape a mi objetivo. Sus imponentes 40 metros de altura, hacen presagiar que vamos a subir un montón de escaleras, 148 para ser exactos, son demasiadas para nosotros. Este viejo faro, de acero rojizo, lleva vigilando y protegiendo estas costas desde 1859. Hoy en día ya no necesita de la mano del hombre para que funcione. Desde 1978 sustituyeron al farero por un complejo mecanismo que lo hace funcionar. Las visitas guiadas al interior del faro, se llevan a cabo cada hora y el número de personas por grupo está limitado. Hola viajeros, nos despedimos de vosotros hasta el próximo capítulo, os esperamos. Gracias por ver el video. Gracias.